Un, dos, tres. Y en el silencio la libertad. Vuela mi alma de su prisión. Empuja el viento donde mi voz resuena en ecos de pasión. Amanecida de otra piel envuelta en llamas y en su brillar. Me subo al fuego de su andar. Arde la noche y el misterio va. Rubando las nosalquias. Y en nuestra imagen el razon se va. Azota el tiempo en su verdad. Cruza mil vidas sin mirar atrás. En espejismos lanzas y amor. Vibran los cuerpos y el calor. Le da a mis sueños la realidad. Se vuelve copa a mi sentir. Rincón del cielo que en tu luz. Se vas prendido mi sufrir. Amarra lejos la maldad. Arde la noche y el misterio va. Rubando las nostalquias. Y en nuestra imagen. Cierro los ojos y el misterio va. Rubando las distancias. Y en nuestra imagen la razon se va. Baja. Rubando las distancias. Y en nuestra imagen la razon se va. Mueve. 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 Gracias por ver el video.